Este tema que la doctora Claudia Schoenbaum ayer en el debate fue contundente y donde la doctora explicó cómo ha obtenido reconocimientos internacionales, nacionales, en materia de transparencia, en materia de eficiencia, en materia de cuidado de las mujeres, en materia de procuración de justicia. Es muy importante enmarcarlo en los temas que tienen que ver con la agenda que nosotros estamos planteando. La corrupción, cero tolerancia a la corrupción y la erradicación de privilegios. Y hablamos de tres fases. El enfoque de los derechos hacia una administración pública honesta. La administración pública, con el adjetivo de honestidad, debería de ser, más bien es redundante. La administración pública, por sí misma, es la esencia del ejercicio del gobierno. Y en esa lógica, la administración pública, sin adjetivos, implica ser eficiente, ser eficaz. Y la transparencia es inherente al cargo público, es inherente a la autoridad. Sin embargo, los vicios, la corrupción, el viejo régimen, prostituyó a la administración pública. Y por eso el presidente Andrés Manuel, cuando llega al ejercicio público, aborda el tema de barrer, barrer la corrupción de abajo hacia arriba. Y desde mi punto de vista, la corrupción hay que barrerla de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de en medio. Y hay que estar atendiendo los procesos disociativos de corrupción de manera permanente. El combate a la impunidad implica cero tolerancia a los procesos judiciales o los procesos administrativos que impiden el seguimiento de los actos delictivos, tanto en la administración como en las tareas de gobierno.